Llevo días sin poder dormir, lo único que hago es pensar en ti Fuera está lloviendo, hace frío aquí Quiero dormir contigo calientito, al lado tuyo acorrocaíto Mi cuarto no es el mismo si no estás Otra melodía más para ustedes Y se me da el sueño si no te tengo Ya nada es lo mismo si no estás Tercer álbum, Pina Records Y se me da el sueño si no te tengo Ya nada es lo mismo si no estás Tommy Dice, Farruko No puedo dormir en las noches, siento que mi cama da vueltas Te quiero aquí, cerca de mí, siento que esta espera me mata La brisa de la lluvia trae el dolor de tu cuerpo Y el agua se convierte en nieve Se me congela el alma el tiempo se detiene Y me duele Más caras Más caras Si no te tengo Ya nada es lo mismo si no estás Y se me va el sueño Si no te tengo Ya nada es lo mismo si no estás Y yo me siento vacío, perdido Como un ciego buscando una luz en la oscuridad Solo déjame verte Dime cómo hago para poder tenerte De ser que te quedes aquí para siempre Te sigo esperando a ver si me devuelves Lo que te llevaste hace varios meses Si nada cambió Casi amanecer y sigo aquí despierto He llegado hasta la sala persiguiendo el sueño Pero si tú no estás, si me como lo encuentro La noche sin dormir le están haciendo efecto El reflejo tuyo sigue aquí en mi espejo Obligándome a hacer cosas que no quiero Y se me va el sueño Y se me va el sueño Si no te tengo, no nada es lo mismo sin pensar Pina Records, Cardinal Fire with Music Se complacen en presentarles esta pieza de colección Nada más y nada menos a cargo de la melodía de ustedes El señor Tony Dice Pina Records, Farruko Los menores Y el maestro Luján Malave Luján Chumbo El que produce solo Estos son los menores Señoras y señores Tiene el violín Fravia Nelly Tocando una pieza única Rafe Este nivel de profesionalismo Solo tenemos nosotros ¿Cómo se puede hacer? Una pieza única ¡Si nos dices!